Buenas tardes. Perdón, vamos a pedir un poco su atención para la última sesión. Yo sé que muchos de ustedes se tienen que ausentar después, así que no quisiera alargarlo de más. Antes que todo, agradezco su paciencia con nosotros. No pensaba un auditorio tan lleno a esta hora. Quiero agradecer antes que todos a todos, a cada uno de ustedes, por su interés, así como a los demás panelistas de esta mesa. Tenemos hoy, vamos a enfocarnos más que todo en América Latina. Yo vengo a nombre del Banco Interamericano de Desarrollo. Para los que no nos conocen, el banco es la fuente de financiamiento más grande en la región. Tenemos además más o menos en temas de energía renovable, prestamos más o menos en este momento entre 2.000 y 3.000 millones de dólares al año. Tenemos además la meta ambiciosa a raíz del COP21, de subir ese monto a 5.000 millones de dólares al año. Como ustedes sabrán, previo a la COP, la OCDE sacó un informe en el cual decía que 40% de los recursos del financiamiento climático provienen de los bancos multilaterales. A mí me sorprendió que hasta ahora nadie ha hablado, todo el mundo ha hablado de los targets, de los goals, nadie ha mencionado hasta ahora la palabra climate finance, que es realmente el desafío desde nuestra perspectiva. Dicho sea esto, sé que muchos de estos son nuestros socios, nuestros clientes, así que espero poder seguir colaborando con ustedes. Gracias.